El presidente del Frente Único de Intereses de San Miguel, Macario Mamani Mamani, denunció que el abogado Ciro Arturo Parizuaña Mollapasa habría percibido doble remuneración del Estado, tras mostrar dos resoluciones de alcaldía, el primero del Distrito de Orurillo con el cargo de Secretaría General, y el segundo en el Distrito de San Miguel como subgerente de operaciones. Una resolución con la fecha 11 de febrero del 19. El señor alcalde firma esta resolución al señor abogado Ciro Arturo Parizuaña Mollapasa, como en el cargo de Tributaria de Municipalidad. Y hay otra resolución con la fecha 2 de febrero del 19 también de la Municipalidad Provincial Estital de Orurillo, como Secretario General del señor alcalde. Asimismo, el dirigente indicó que se investigará estas irregularidades cometidas por parte de Ciro Arturo, y además de personas involucradas. Para ello se constatará hasta la Municipalidad de Orurillo para contrastar sobre el caso del mencionado funcionario. Es un proceso, es un delito, pero que nosotros vamos a indagar, vamos a llegar a la Municipalidad Estital de Orurillo para ver, para dialogar con el señor alcalde, cuál es su realidad este señor, a qué tiempo está trabajando este señor, si por lo menos hoy día, mira, tiene labor, que es secretario, secretario, pues es una labor al día, ¿no? Entonces, ¿cómo este señor puede sorprender al señor alcalde? De la misma manera, señaló que el burgomaestre del Distrito de San Miguel, Eugenio Yupacela, perdió los papeles y la autoridad, puesto que quien estaría manejando la Municipalidad sería el señor de nombre Luis Velarde Ramos, secretario general, por ello exhortó a la autoridad Edil a destituir de estos malos funcionarios que buscan apropiarse del poder.